Bienvenidos lectores a Cuenta y Cuentos con la señora lectora. Soy yo, la señora lectora, y hoy vamos a leer José Tomillo, escrito e ilustrado por Ivar Tacol. Espero que les guste. El señor José Tomillo es muy flaco y amarillo. Está rojo. ¿Qué pasó? No. Fue que un piojo lo picó. ¡Ay, Dios mío! ¡Yo me muero! Se ve azul, igual que el cielo. Ahora está color violeta, de los pies a la cabeza. No tiene aire. Está asfixiado. ¡Uy, me pongo anaranjado! ¡Un doctor! ¡Esto es urgente! ¡Ay, qué horror! ¡Me vuelvo verde! Ya llegaron a salvarlo. Menos mal, porque está blanco. Y dice al enfermero, ¡Lo estoy viendo todo negro! El doctor le pide calma, y lo pincha en una nalga. Recupera su color. Da las gracias, dice adiós. Caminando va tranquilo. El señor José Tomillo. El cuento alto, flaco, y amarillo. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muchas gracias, lectores, por leer conmigo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbete al canal. Muchas gracias. Chao. Chao.